Yo creo que Leonel tiene todo el derecho de participar en la contienda interna y cerrar el paso sería un acto de mezquindad que nosotros no aprobamos. Todos los que están aspirando creemos que el Comité Central debe validarlo. Hubo un acuerdo previo entre los seis compañeros que salimos primero de contratar tres compañías encuestadoras y sujetarnos a lo que digan esas compañías encuestadoras. No sé si el compañero Gonzalo también se sujetará. Lo mismo hay que conversar con él, pero yo creo que es lo más conveniente y lo más sabio a los fines de que los compañeros que respondemos al Presidente de la República podamos presentar una única opción el día 6 de octubre. ¿Usted cumplirá ese acuerdo? Sin ningún tipo de inconveniente porque yo siempre he sido un hombre que hace lo que diga el partido.